saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos piden libertad para michael osorbo en concierto de yutuel se escucharon los gritos de cientos de cubanos a favor de osorbo uno de los autores de la emblemática canción patribida ganadora de dos grammys latinos régimen sobre caso de víctor mesa debe pagar cuota de humillación el oficialismo se refirió con esas palabras a la supuesta negativa de la residencia del jugador villaclareño por declararse comunista en miami supuestamente la negativa estaría dada por los comentarios de mesa en el programa cano sport de univista tv el 12 de julio del 2020 en donde confirmaba que él seguía siendo comunista aunque viviera en miami estoy aquí estoy allá tengo la suerte de estar en los dos lugares decía entonces sobre disfrutar de ambos sitios luego aseguraba si soy comunista airbnb pagará multa por violar sanciones a cuba más de 90 mil dólares deberá pagar la empresa airbnb conocida aplicación de alquiler de viviendas al departamento del tesoro de eeuu según el reporte las violaciones de la reconocida web incluían pagos relacionados con huéspedes que viajaban por razones fuera de las categorías autorizadas por la ofac amenazado por la seguridad del estado el periodista cubano orelviz cabrera viajó a rusia te estás convirtiendo en un opositor muy potencial y tenemos que frenarte a las buenas o a las malas le advirtió la policía política además fue advertido de que sería acusado de usurpación de funciones por no tener una credencial de periodista y que pasaría a formar parte de la lista de regulados que no pueden salir del país además de invalidarle su título de comunicación social propuesta del oficialismo para frenar la huida de peloteros cubanos 635 en 6 años un artículo de trabajadores propone pagos por publicidad o suspender la prohibición de volver a la isla en 8 años liberan sin juicios a miembros de un pacu tras más de un año en prisión estuvieron detenidos en el combinado del este de la habana y ahora deberán pagar una multa de mil pesos el régimen se encarga de fabricar un delito te lleva a prisión supuestamente en esa espera de un juicio arbitrario eso con la marcada intención de sacarte de las calles por el tiempo que ellos decidan y luego te liberan así con esa facilidad como que si fuera una gracia cuba debate advierte sobre una dictadura de derecha de eeuu antes del 20 30 y le llueven críticas el artículo prepárese para la dictadura de derecha de eeuu antes del 20 30 fue considerado de poco ético e indignante por los lectores de cuba debate los comunistas hablando de colapso de la democracia será que no se entenderá que en cuba colapso desde 1959 un solo partido las cárceles llenas de presos por pensar diferente una mafia aferrada al poder por más de 60 años sin permitir elecciones libres o cuba debate no tiene vergüenza mírense en primero comentaron algunos en tono irónico una cubana expresó a bueno aquí esperaremos a los desesperados emigrantes estadounidenses cuando eso suceda ojo no asustarse si nos encuentran en taparrabos mientras otra lectora sentenció yo no sé si reírme o indignarme con los artículos de cuba debate hay que tener la cara bien dura para poner esto delicias castrista mortaela de pollo enriquecido con moringa por odal cumple uno de los deseos del ex dictador fidel castro antes de morir añadir moringa cualquier alimento en cuba para supuestamente elevar sus propiedades nutritivas tras la muerte del líder los dirigentes del régimen castrista han elogiado los planes de fidel con moringa e incluso lo pusieron en marcha sin que esto signifique más comida en las mesas cubanas no despedimos de una nueva edición de noticias